Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Doris. Como ya nuestra hermana nos dijo, nuestra hermana Andrea nos dijo, mi nombre es Doris, y he venido para compartir con ustedes un tema maravilloso. Un tema que realmente a mí me ha tocado mucho en el corazón, y que mientras lo iba preparando, pues fui siendo muy exhortada también por Dios. Porque cuando uno va a predicar la palabra de Dios, el mensaje, primero nos lo da el Señor a uno. Y quiero felicitar a aquellos hermanos que han recibido la gracia de la perseverancia. Porque la gracia de la perseverancia, en esta gracia Dios nos regala muchas cosas maravillosas. Amén. Pero también veo caritas nuevas. Si veo a algunos hermanitos nuevos, que obviamente no me conocen y no les conozco, bienvenidos en el nombre del Señor. Vamos ahora a tomar nuestras Biblias. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan. Que estemos atentos. Vamos a trabajar con el libro de Samuel, con el Evangelio de San Juan. También Ezequiel. Y pues un poquito vamos a ver en lo que es Santiago y Pedro, en la Carta de Pedro también. Para empezar compartiendo lo que es el Ministerio de Pastoreo, primero debemos saber qué es un pastor. ¿Qué es un pastor? Un pastor es una persona que cuida, cría y alimenta a sus ovejitas. Si nos damos cuenta, vamos a ver tres acciones. Cría, alimenta y cuida. Ese es un pastor. ¿Y qué es pastorear? Pastorear viene del griego poimino, que significa atender, mantener, cuidar, gobernar, guardar. Si hemos visto alguna vez rebaños de ovejitas, ¿verdad? ¿O alguien no? Sí. Sí, sí hemos visto, ¿verdad? En Quito, cuando vamos de Quito a Ambato, vamos viendo los rebaños de ovejitas o alguna provincia, salimos siempre ahí los rebaños. Y esos rebaños siempre deben tener un pastor. ¿Qué es un rebaño? Pues el rebaño en sí es el conjunto de ovejitas. Ya sea, puede ser ovejitas, puede ser las vaquitas. O sea, todo eso es un rebaño. Pero, ¿qué es un pastor de la iglesia? Porque de eso estamos hablando en esta noche. El pastor de la iglesia es una persona llena de sabiduría. Es una persona que tiene autoridad y tiene amor para guiar a sus ovejitas por el camino correcto. Eso es un pastor en la iglesia. Y, para entender un poquito más, vamos a irnos a la imagen en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, voy a dar lectura del 1 en adelante. Si no lo encuentra fácilmente, la persona que está a su lado, tal vez, ya le ayuda. Evangelio según San Juan, del 1 en adelante. Voy a dar lectura. Y si no tienen Biblia, pues, escuchemos atentos. Yo soy el buen pastor. En verdad les digo, el que no entra por la puerta del corral de las ovejas, en el corral de las ovejas, sino que se salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas sus ovejitas, empieza a caminar delante de ellas. Y las ovejas los siguen porque conocen su voz. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han querido han venido eran ladrones y malhechores y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por mí estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir el lobo, huye abandonando las ovejas y el lobo las aguarda y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos y los míos me conocen a mí. Yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera que nos centremos en algunas palabras de este Evangelio. Pues el Evangelio nos está diciendo en el verso 1, más adelante, dice Ese es un ladrón y un salteador. En el versículo 10, dice el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. ¿A qué viene el ladrón? A robar, a matar y a destruir. Nos está hablando de acciones concretas. Pero Jesús dice Yo soy el buen pastor. Yo doy la vida por las ovejas. No así el asalariado. El pastor y el asalariado. Y al final dice Y yo doy mi vida por las ovejas. Ya más o menos tenemos una figura de lo que es un pastor. Pero quisiera que nosotros nos centráramos en la figura de David. De David, el pastor antes de ser el rey David. En el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, más o menos vamos a... Quiero compartirles más o menos el tiempo donde estaba David. David era pastor de ovejas. En el tiempo en que el rey Saúl perdió la gracia de Dios, perdió su presencia, era atormentado por un espíritu malo. Y mandó a buscar a un músico, al mejor músico que había en la región. Y este era David. Dice la palabra, en primera de Samuel, pero no lo busquen ahorita, solamente se los voy a leer. Dice que David sus viajes, hacía viajes al campamento de Saúl con el cuidado del rebaño de su padre. David alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado del rebaño de su padre en Belén. Es decir, David hacía estos dos trabajos. Era pastor de ovejas, pero también era el músico que tocaba la cítara para que el rey Saúl sintiera paz. Y ya en este tiempo, cuando Saúl, cuando David está con estos dos trabajos, justo llega esa batalla con los filisteos donde tiene que enfrentarse con Goliat. Y le dice al rey Saúl, permíteme ir a luchar contra Goliat. En el verso de primera de Samuel, capítulo diecisiete, en el verso treinta y cuatro, les voy a leer, dice, David dijo a Saúl, cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y aparecía un león o un oso para llevarse una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba y le quitaba la presa del hocico. Y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijara y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos. Lo mismo haré con este filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo. Nosotros ahí podemos ver la figura ya de lo que en el Nuevo Testamento nos va a decir Jesús. El ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Es lo que nos dice Jesús. Y en el Antiguo Testamento nos dice que había leones y osos. Más o menos esa es la figura que concuerda con el Nuevo Testamento. ¿Qué haríamos nosotros frente a un león? León rugiente. Corremos. A un oso. ¿Qué haríamos frente a un oso? O sea, sí le pregunto literalmente ¿qué haríamos frente a estas fieras salvajes? Patitas, ¿para qué se hicieron? Más rápido decimos aquí corrió que aquí murió. ¿Cierto? Pero, mire, en el versículo 37 lo que dice David. David dijo además, de la misma manera que Yampé me ha librado de las garras del león y de las zarpas del oso así también me librará de las manos de ese filisteo. ¿Amén? ¿En quién está confiando David? En Dios cuyo nombre es Yahvé en el Antiguo Testamento y se enfrenta y de la misma manera que Yahvé me ha cuidado y me ha protegido de la misma manera lo hará contra el filisteo. ¿Amén? Nosotros somos ahora, estamos llamados ahora. Quiero saber quiénes son las personas que se han integrado al grupo más o menos en los seis últimos meses. En los seis últimos meses. Levante la manito ¿quién se ha integrado? Amén. Una, dos, tres, ya en los últimos meses hasta el miércoles anterior. ¿Ya? Ya. Bueno. Nosotros ahora ya ya hemos visto la figura de lo que es ser un pastor y de lo que teniendo la fuerza de Dios se puede hacer. Es decir, podemos contrarrestar la pelea contra el ladrón. Quisiera que vayamos concadenando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora quisiera en el libro de Ezequiel quisiera mostrarles lo que no es un pastor o lo que hace un pastor que no está pues según el corazón. Sí, sí, ya tengo Ezequiel. Ezequiel en el capítulo treinta y cuatro nos va a contar, nos va a decir lo que pasa con las ovejas, con los pastores de Israel. En el Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel en el capítulo treinta y cuatro nos va a decir se me comunicó esta palabra de Yahvé hijo de hombre había habla de parte mía contra los pastores de Israel profetiza les dirás a los pastores esta es una palabra de Yahvé hay de ustedes pastores de Israel pastores que solo se preocupan por ustedes mismos acaso el pastor tiene que preocuparse no tiene que preocuparse del rebaño se alimentan de leche se visten con lana sacrifican los animales gordos pero no se preocupan de sus ovejas no han reanimado a la oveja agotada no se han preocupado de la que estaba enferma ni han curado a la que estaba herida ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada ni buscado a la que estaba perdida a las que eran fuertes las han conducido en base al terror sin pastores mis ovejas se han dispersado siendo expresa fácil así de fieras salvajes mi rebaño se dispersó por las montañas y colinas y el resto está disperso por todo el país y nadie se preocupa o sale en su búsqueda más abajo dice la culpa es de los pastores mis pastores no se preocuparon de mis ovejas se preocuparon de sí mismos pero no del rebaño por eso pastores ya ve hablo me dirijo directamente a los pastores para quitarles mi rebaño ya no serán más los pastores de mi rebaño pastores que sólo se preocupan de sí mismo arrancaré mis ovejas de su boca y ya no serán más su presa amén este es la exhortación a los pastores que no son pastores a los pastores que tienen esa misión de pastorear las ovejitas pero que se han olvidado de hacerlo y son acusaciones muy fuertes lo que nos está haciendo a nosotros el señor en esta noche para que nosotros vayamos formando un ministerio que esté bendecido por Dios que como decía David he peleado con el oso he peleado con el león porque ya ve me respaldaba ahora esta misión de ser pastor quienes son padres aquí quienes son papitos y tienen hijos y aunque ya sean sus hijos casados y tienen nietos ¿sí? ¿ya? no papito papito mamita no papacitos nosotros ya somos pastores natos ¿verdad? porque ¿qué hacemos por nuestros hijos? guiamos cuidamos alimentamos ¿verdad? o sea nosotros ya llevamos un kilometraje alto en el pastoreo ya sabemos qué es bueno para ellos qué no es bueno para ellos y damos la vida como dice Jesús yo doy la vida por mis ovejas ¿qué hacemos los padres? damos la vida por nuestros hijos que son nuestras ovejitas y muchas veces en el en el transcurso de la vida vemos esos leones y vemos esos osos tan fuertes que vienen a atacar a nuestros hijos las drogas el muchos peligros que hay afuera pero tampoco los podemos tener como burbujitas más sin embargo hemos hecho esta labor del pastor nosotros le damos los estudios les damos la profesión y les guiamos muchas veces hasta que se casan ¿verdad? exacto justamente lo que nos dice Fannycita alguna vez mi suegro alguna vez mi suegro que es don Luis Pachacama me decía dice uno piensa que cuando ya los hijos se casan hasta ahí llegaron las preocupaciones no dice después empieza uno a sufrir por los nietos por las nietos y hasta por la nuera y los yernos así es el padre y la madre por ejemplo si nosotros decimos les estamos educando que se yo una profesión de ingeniero o que se yo la escuela o el colegio acaso a ellos les permitimos que vayan o no vayan a la escuela o a la universidad tienen que ir ¿verdad? y cuando es algo importante no solamente estamos pendientes estamos estamos para respaldarles estamos para y hasta para obligarles ¿verdad? porque así somos los padres pero yo les voy a exhortar en este momento ¿por qué si para la vida material nosotros somos tan disciplinados tan imponentes muchas veces como padres que seríamos como pastores ¿por qué no en la vida espiritual? ¿por qué no en la vida espiritual? ¿por qué no mis hijos están aquí en el grupo de oración? ¿por qué no mi esposa está aquí en el grupo de oración? ¿por qué no mi esposo está aquí conmigo en el grupo de oración? si yo he encontrado ese tesoro que dice Jesús yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas ¿por qué no he trabajado pastoreando en mi hogar para que mi familia esté aquí conmigo? ¿por qué no lo he hecho? si la salvación Cristo ya nos la dio Cristo nos dio la salvación en la cruz y nos ha abierto las puertas de la salvación ¿y por qué estamos aquí hermanos? ¿por qué hemos abrazado esa salvación en nuestras vidas? ¿o no es así? ¿qué hemos recibido a través de haber hecho un seminario de vida en la renovación carismática? ¿qué hemos recibido a través de la perseverancia en estos meses que lleva a ser un año en este grupo? ¿qué hemos recibido? hemos recibido palabra de vida hemos recibido perdón hemos recibido una nueva vida porque en Cristo nueva criatura somos amén y si nosotros hemos recibido tanto ¿por qué somos tan descuidados y para las cosas del mundo obligamos motivamos respaldamos y para la espiritualidad hermanos vamos a ir al cielo amén el paraíso prometido está ahí para nosotros lo está hermanos pero dígame una vez una cosa ¿acaso usted quiere estar solito ahí? ¿o quiere estar con su familia? amén quiere estar con su familia o quiere estar en la esposa solita o el esposo solito o los padres sin los hijos quieren estar así en el paraíso hermanos empecemos pastoreando nuestro esposo nuestra esposa nuestros hijos porque si no el paraíso no será tanta alegría de estarnos solitos ahí no será tanta alegría entonces el pastoreo tiene que empezar desde mi familia porque si no tampoco podré pastorear a las ovejitas que el señor me da que el señor me encarga ahora nosotros vamos llevando yo recuerdo que mi madre y todo es importante todo en la vida es importante mi madre pasó por un alcoholismo no mi madre mi padre mi madre fue esposa de un hombre alcohólico de casi 40 años de alcoholismo pero ella buscaba consuelo no sabía dónde fue a la iglesia encontró cuando yo tenía unos 8 o 9 años encontró los cursillos de cristiandad encontró a los cursillistas y entonces ella empezaba a perseverar ahí pero desde que ella conoció al señor ella empezó a pastorearnos a nosotros y ya nos llevaba a misa y ya nos llevaba a las ultraías se llamaban allá lo que nosotros llamamos asambleas ya nos llevaba a las asambleas yo no entendía nada de pequeñita pero me llevaba y seguía cuando ya vino a Quito se sintió sola buscó buscó los cursillos pero eran muy lejos en el sur o muy lejos en el norte y se encontró con la renovación carismática y mira esa sencillez de ella les llama a sus pastores de los cursillos y le dice ¿saben qué? no hay no hay los cursillos por aquí y le dice encontré la renovación de los carismáticos y dice ¿será que puedo ir allá? y entonces los hermanos de Mato le dicen sí vaya vaya entonces ella continuaba y yo ya era adolescente ya tenía 17 18 años y me decía vamos a la convivencia y los oídos estaban tapados y vamos para acá y vamos para allá y sin embargo nunca dejó de pastorearnos nunca estaba siempre ahí pendiente esperando a cualquier evento para ver cómo nos llevaba nosotros como pastores como padres tenemos que ser creativos tenemos que ser buscar la manera si hay un retiro pues qué sé yo no sé qué hago le hago la comida que más le gusta a mi esposo o le invito a algo o a mis hijos les digo nos vamos porque como padres tenemos autoridad o no aunque sean padres y abuelos todavía el papá tiene autoridad y mire siendo así mi madre creo que hace unos 10 años más o menos les dijo a sus hijos era el día de la madre Pentecostés caía el día de la madre y sabe que le dijo hijos somos ocho hermanos no quiero nada de regalos en el día de la madre solo una cosa que me acompañen a Pentecostés y la mayoría de mis hermanos viven en Ambato y sabe que el día de Pentecostés siete estuvimos ahí y viajaron los varones que me ganan casi con 15 con 20 años y estuvieron sentaditos en un evento de la renovación carismática de Pentecostés amén gloria a Dios aplaudir aplaudale al Señor amén gloria a Dios entonces y llegaron y entonces así nosotros tenemos que ser tenemos que ser creativos hermanos para los negocios somos creativos para cuando algo necesitamos del esposo o de la esposa somos creativos y lo conseguimos entonces así de esa misma manera debemos ser creativos para la evangelización que tiene que empezar en nuestros hogares nuestros hijos tienen que recibir esa semilla de la salvación hermanos y poder pastorearles nosotros junto con mi esposo desde que mis hijos empezaron a nacer así como mis queridos hermanos le tienen a la bebita aquí así desde que ellos nacieron estábamos en los grupos de oración nunca pusimos el pretexto de que mi hijita está chiquitita o se vaya a enfermar o ya cuando teníamos dos que duro no nos batíamos con los bebés a veces a veces predicando a veces animando y nos venían a coger de los pantalones ahí que quieren ir al baño ese ratito que tienen hambre pero nunca nunca dejamos de ir nunca pusimos a nuestros hijos como un pretexto para que estuvieran con nosotros incluso en la santa misa eran como pulguitas que ya estaban ellos ellos confesando en el confesionario y luego por el otro extremo entonces nos tocaba batirnos hermanos pero jamás pusimos de pretexto el no estar en las cosas de Dios y justo hoy cuando yo estaba ya recogiendo a mis hijos lo que se va sembrando en los hijos la salvación eso es lo que se va sembrando hermanos y no es cualquier cosa si les hacemos ingenieros y se nos parte la vida en educarles aún más debemos trabajar por la salvación de ellos porque esa es nuestra misión como padres también y es la misma misión como pastores entonces yo les retiro de la escuelita y el más chiquitito que ahora ya tiene nueve años dice mamá mamá no sabes yo cuando voy a dar mis pruebas me pongo a orar y le digo Diosito ayúdame ya la más grande que ya tiene trece años que va a cumplir catorce me dice sí mamá sí va yo en cambio cuando voy a orar me hago la bendición mamá y digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén yo yo hermanos honestamente yo no les he enseñado a ver vengan a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece a ver ven no lo que les he enseñado es lo que les he dicho es estudien porque Dios bendice cuando estudian ustedes se van a sacar buenas notas porque han estudiado no porque ocurrió un milagro Dios va a bendecirles en el momento en que ustedes hayan estudiado y me dice mi hijita sí mamá eso sí es cierto eso sí es cierto porque yo le dije Diosito ayúdame yo sí estudié y la profesora empezó a decirme y una cosa y otra cosa y yo respondí en el momento dice mamá y me saqué diez y estaban felices ¿por qué? ¿por qué les cuento esto hermanos? porque en ellos se está sembrando la semillita de la salvación la salvación es personal mi hermano no porque usted ha aceptado a Cristo ya el que está a mi lado por herencia o por contagio se va a salvar no en algún momento de su vida ellos tendrán que experimentar ese encuentro personal con Jesucristo con el buen pastor pero mientras les vamos guiando mientras les vamos en ese camino en ese proceso nosotros tenemos y el día de hoy vamos nosotros a orar para que se instale para que Dios provea aquí el ministerio de acogida y pastoreo quisiera yo saber quienes están ya en el ministerio de intercesión porque ya está el ministerio de intercesión ¿verdad? ¿están aquí los miembros? ¿amén? ¿ya? y ahora vamos por el ministerio de pastoreo ahora ¿recuerdan cuando les hablé sobre el ladrón? ¿recuerdan cuando les hablé sobre el que viene a robar a saquear y a destruir? hermanos cuando nosotros no luchamos por la salvación de nuestra familia adivine que está pasando adivine quién está obrando ahí el ladrón hermano ¿usted va a permitir que el ladrón le quite la salvación a su familia? no pero díganlo no fuerte no entonces hermano porque el ladrón viene a robar a destruir a matar y el ladrón es el león rugiente y dice la palabra que el león rugiente está en pose ¿cómo es la palabra? listo dispuesto para atacar y nosotros en la vida espiritual vivimos una lucha espiritual no se los ve hermanos tampoco les quiero asustar pero nosotros vivimos una batalla espiritual diaria se libran batallas espirituales para que nosotros vengamos al grupo de oración se libran batallas espirituales fuertísimas cuando nosotros decimos sí al señor alguna vez le ha pasado a usted que llega miércoles cinco de la tarde y su corazoncito ya empieza a emocionarse porque va al grupo de oración ya empieza a emocionarse pero llegó la prima la tía la suegra la sobrina qué sé yo y le llegó alguien y usted hermano ¿qué hace? ¿se queda o se viene? se queda se queda dice es que imagines hermano lo que está pasando ¿por qué usted en ese momento no le dice a quien llegue a su casa mira ya que has venido no es una casualidad no es una casualidad yo te quiero llevar al grupo a mi grupo de oración a mi grupo de oración porque ahí recibí la palabra de vida vámonos no es un pretexto para que falte mi hermano es la oportunidad para evangelizar y de esa manera no permitimos que el ladrón nos robe hermanos o cuando va a haber una convivencia en día domingo ¿qué hacemos los domingos? es de la familia ¿verdad? y justo del sueño es el día de descanso dice la Teresita hay una historia hay una historia de una viejita evangélica protestante que se alista para ir al culto y entonces ella se viste pero con el mejor traje que tiene el domingo que va al culto y entonces cuando los nietos le preguntan abuelita ¿dónde te vas? y la señora le dice me voy a mi iglesia me voy al culto me voy a rendir culto a mi señor me voy a mi iglesia pero hay otra otra abuelita abuelita católica entonces esta abuelita pues llegó el domingo ¿no? como dice la Teresita me duermo un poquito más y se pone un calentador por ahí quiere estar cómoda no se quiere incomodar no quiere ponerse traje de gala y los nietos le preguntan abuelita ¿dónde te vas? y ¿sabe qué le responde la abuelita? me voy a la iglesia me voy a la misa haciéndole un favor a Dios ¿por qué los nietos de la abuelita evangélica sienten esa curiosidad sienten esa inquietud por lo que dice la abuelita porque la abuelita muestra pasión y dice mi iglesia y la abuelita católica la iglesia entonces vaya entonces que le vaya bien dicen los nietos ¿no? que le vaya bien nosotros hermanos tenemos la salvación en nuestras manos y no lo tomamos en serio y si nosotros no tomamos en serio no podemos esperar que Dios nos dé tremendo ministerio pues también en las ovejitas del grupo de oración en esta noche le vamos a pedir al Señor que Él nos dé esa misión primero en nuestros hogares primero con nuestros hijos nietos con nuestro esposo con nuestra esposa primero con nuestro hogar y ahora sí podremos pastorear en este grupo de oración recuerdan cuando David le dice si es que la presa se volvía yo le cogía de la quijada dice y le mataba David nos enseña cómo debemos nosotros luchar con qué tenacidad debemos luchar cuáles son los lobos de hoy cuáles son los leones de hoy yo quiero preguntarles hermano ¿puede usted identificar un león en su vida? ¿puede usted identificar un oso en su vida? ¿amén o no? nosotros en primera de Pedro en el capítulo 5 me voy rapidito nos va a decir el Señor apacienta el rebaño de Dios cada cual en su lugar cuídenlo no de mala gana sino con gusto a la manera de Dios no piensen en ganancias sino háganlo con entrega generosa no actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño voy a dar lectura otra vez apacienten el rebaño de Dios cada cual en su lugar cuídenlo no de mala gana sino con gusto a la manera de Dios no piensen en ganancias sino háganlo con entrega generosa no actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño amén tremendo sí les comparto que que Dios tuvo una gracia muy especial conmigo hoy mi hijita tenía coro ella está cantando con el coro de la basílica recién es algo reciente el lunes no se fue por las pruebas pero hoy me dijo llévame mamá porque mañana las pruebas son fáciles y quiero irme al coro entonces como han bloqueado una de las avenidas nos fuimos caminando y yo me llevé mi biblia porque mi intención era visitar el orato la capilla de la basílica que está consagrada al corazón inmaculado de María entonces dije le dejo me voy a orar un ratito por las ovejitas que están aquí pero resulta que como no pude ir en auto me tuve que ir a pie y me tuve que quedar esperándola una hora y media y estuve ahí frente al santísimo sacramento del altar pidiéndole al señor por este nuevo ministerio de pastoreo y acogida que se va a dar en este grupo de oración y realmente les cuento que a mí yo pensé que estaba diez minutos yo pensé que estaba yo diez minutos ahí en el oratorio cuando mi hija viene me dice ya mamá ya acabamos la hora y media se fue así yo no sentí y pedí a Dios por el equipo de servicio para que les dé sabiduría porque en este ministerio vamos a hacerlo por discernimiento vamos a orar por nuestros hermanos del equipo de servicio para que Dios les dé la luz para que Dios les dé la sabiduría y de que ellos puedan escoger el ministerio de pastoreo y acogida en esta noche para que sea siempre a través del fluir del Espíritu Santo que sea siempre el deseo y la unción del Espíritu Santo ahora en Santiago en el capítulo cinco en el verso veinte nos va a decir algo hermanos nosotros quienes sean elegidos para el ministerio de pastoreo y todos nosotros que vamos a ser evangelizadores quiero entregarles una promesa de Dios una promesa muy muy fuerte que está en Santiago cinco veinte y dicen sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados amén hay otra traducción que dice serán perdonados una multitud de pecados así que hermanos en esta noche el ministerio de acogida y de pastoreo es sencillo realmente tiene una estructura sencilla no es muy difícil lo más importante es saber que el que la misión que les está dando nuestro Señor Jesucristo es muy grande es muy grande y tenemos que a la imagen de Jesús que dice yo soy el buen pastor y yo doy la vida por mis ovejas esa semilla tiene que nacer hoy en quienes van a estar al frente del ministerio de pastoreo y de acogida porque es el rostro principal de un grupo de oración decía un así mismo no pasaba un pastor evangélico y se dice que salía con el paraguas y salía dice estar viendo las ovejitas que no llegaban que no llegaban y cuando le ve a un chico que vivía cerca de él que el chico en la lluvia porque era una lluvia tormentosa se pasaba se pasaba y a la siguiente semana como era invierno la misma cosa y le veía que se pasaba le dice oye oye le dice tú eres mi vecino le dice está lloviendo duro dice ¿por qué te vas a la otra iglesia si aquí te queda muy cerca? no te vayas para allá quédate aquí y el joven le responde lo que pasa es que allá me acogen y yo me siento amado esa fue la respuesta del joven entonces ese es el ministerio el apostolado del pastoreo es una responsabilidad bien grande pero primero empieza por mi hogar diga primero empieza por mi hogar primero empieza por mi hogar y ahora dígale a la persona que está a su lado y también empieza por tu hogar amén démosle gloria al señor